7.29 y vamos con información en vivo, Sigrid, siempre hablamos que los bomberos arriesgan la vida por nosotros, pero cuando ellos están en riesgo, ¿qué hacemos por ellos? Así es, nos vamos con Ricardo Reina para conocer la situación de los bomberos heridos, esto en La Victoria. Adelante Ricardo. Sigrid, Pedro, muy buenos días, nosotros nos encontramos a las afueras, en realidad en el frontis del hospital Guillermo Albenara de Salud, aquí en el distrito de La Victoria. Estamos en compañía de Fiorella Molinelli, quien es la presidenta ejecutiva de salud del doctor Jorge Amorós, quien es el director de este hospital, y también del comandante Ángeles, quien está aquí en este lugar, porque los agentes bomberiles que resultaron heridos ayer tras los trabajos de sofocación de un incendio en Villa El Salvador, resultaron con quemaduras de segundo y tercer grado. Inmediatamente vamos a conversar con ellos para conocer un poco su situación médica, buenos días, señora Molinelli, nos puede decir cuál es el cuadro médico de estos pacientes. Sí, en primer lugar, lamentar lo sucedido el día de ayer con nuestros valientes y admirables bomberos. Ambos vienen siendo atendidos en el hospital desde el día de ayer. Tenemos al paciente Carlos del Águila, de 43 años, él es el que, digamos, está en una situación más delicada, está en la unidad de cuidados intensivos desde el día de ayer. Tiene quemaduras de grado 2 y 3. Tiene la situación comprometida, no por la magnitud de quemaduras en todo el cuerpo, porque él tiene casi el 13% de quemaduras, que es, digamos, es poco, pero ha comprometido la parte de las vías aéreas. Ha sido, digamos, tiene la parte de la cara quemada, está en situación, está en intubado, con respirador mecánico y se encuentra sedado con analgésicos por su delicada situación. La otra persona es René Saldívar, de 38 años. Él tiene aproximadamente el 18% de quemaduras, principalmente en brazos, en espalda. Él está en una situación más estable, él se encuentra en la unidad de quemados, él no está en cuidados intensivos. Durante toda esta semana, ambos recibirán una evaluación, tratando de mantener el estado estable para luego evaluar posibles cirugías que se harán en el transcurso de los próximos días. ¿La atención ha sido inmediata una vez llegados los bomberos a este lugar? Sí, primero fueron derivados al hospital cercano a la zona del incendio, el hospital del Minza, luego coordinamos con la ministra Tomás para trasladarlos a esa unidad especializada de la Almenara, que como ustedes saben, es emblemática a nivel nacional respecto a cómo atiende a todas estas situaciones delicadas. Hemos atendido anteriormente a Eivy, a Agreda, a Juanita Mendoza, como ustedes recuerdan. Y aquí yo quiero agradecer a nuestro cuerpo asistencial, a nuestros médicos por la dedicación y la entrega que desde el día de ayer vienen realizando con estos dos pacientes. Justamente es decir que podemos hablar también con el doctor Amorós. Doctor, ¿no puede decir, existe la posibilidad de que se le pueda implantar piel a estos dos agentes? Sí, la quemadura es muy extensa, se hacen implantes, se toma una parte de tejido de la área sana y se coloca en las zonas afectadas. Hay que primero hacer una escarectomía, hay que remover el tejido necrosado y eso se va a hacer en los siguientes días. Lógicamente, en el caso del señor Carlos Manuel, con él el que está en ventilación mecánica probablemente sea un poquito más alejado, en dos o tres días quizás. En cambio, con René Saldívar probablemente sea entre hoy y mañana. La condición del señor René Saldívar es estable, está consciente, he estado conversando con él en la mañana. Él, digamos, mucho mejor pronóstico, entre comillas, con el caso de Carlos Manuel, hay que esperar un poco, sigue en ventilación mecánica para que esté acoplado al ventilador. El problema aquí es la vía respiratoria que ha sido dañada y hay que esperar. Ricardo. Mientras vamos esperando, conversamos con el comandante Andrés Ángeles, si grito, escucho la pregunta que tengas, pero la primera que quiero hacerle al comandante es, ¿cómo se encuentran ellos en su estado de ánimo? ¿Cuál es? Bueno, uno está inconsciente, Carlos del Águila, y René sí está consciente, está con un ánimo, podemos decir que no deprimido, ha sufrido el impacto de toda esta emergencia. Ricardo. En términos generales, yo abrigo la esperanza de que los bomberos se van a recuperar, ¿no? Las atenciones que está prestando acá el Instituto de Seguridad Social son de primera, este, y solamente me queda agradecer, ¿no? A la doctora Molinelli por todas las atenciones que está brindando a los bomberos. Comandante, tenemos preguntas del estudio, Sigrid. Sí, agradecer al comandante por este enlace, Ricardo, y preguntarle qué es exactamente lo que sucedió, por qué sucedió, es decir, por qué estos bomberos terminaron heridos, y finalmente cómo hacer para que no vuelva a suceder, porque lo que entendemos y han denunciado es que faltan equipos, no tienen las herramientas adecuadas, y eso puede terminar también en ocasiones fatal para los bomberos. ¿Qué nos dice el comandante, Ricardo? Comandante, comandante, hablar un poco sobre el procedimiento, qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió, y un poco sobre el implemento que tienen ustedes. ¿Es necesario para ocurrir ese tipo de emergencia? Bueno, la emergencia se ha producido en el distrito de Villa El Salvador, es un depósito de chatarra, donde llegan los chatarreros minoristas y dejan ahí, venden su chatarra, de aproximadamente 700 metros cuadrados. Todo esto estaba totalmente cerrado. Tanto René como Manuel han ingresado por una puerta de doble hoja, que tiene también a su vez una puerta pequeña. Han cortado los candados, a la hora que han cortado los candados han ingresado, y en esta zona de Villa El Salvador se producen muchos vientos encontrados. Entonces ha habido un remolino que a la hora que han ingresado les ha cerrado la puerta y los ha arrinconado contra la puerta. Se ha producido un fogonazo, no explosión, un fogonazo por el mismo aire encontrado que lo quema a Carlos. Le destroza la máscara, el equipo, y se produce otro segundo fogonazo donde René, el seccionario, se tira encima de él para cubrirle, que ya no se siga quemando. Por eso es que René tiene toda la espalda quemada, ¿no? Y esto evitó que Carlos pueda de repente hoy día no estar con nosotros, ¿no? Entonces, con relación a los equipos, también tengo que decir que estos equipos ya cumplieron su ciclo de vida, que son de cinco años. Estos equipos son donados por Estados Unidos, Canadá, Japón. Los equipos cumplen sus cinco años, nos los regalan, nosotros los aceptamos como donación y estos son los equipos que usan los bomberos. Equipos que ya cumplieron, que son descartables prácticamente. Y yo creo que si hubiesen estado con equipos de última generación, los daños hubiesen sido menores. Carlos, en ese sentido queremos hacer una pregunta al comandante. Muy, muy buenos días. ¿Se están comprando los equipos que necesitan nuestros bomberos? ¿Hay algún proceso de compra en camino? Mire, la Intendencia Nacional de Bomberos le ha transferido al Ministerio del Interior para que realicen una licitación de equipos de protección personal y de equipos autocontenidos. Sé que hoy día se publican ya las bases todo para realizar esta licitación, pero lamentablemente somos 17.000 bomberos y se va a hacer una licitación de 200 equipos. Totalmente. Tenemos 239 compañías de bomberos, no le puedo entregar ni siquiera un equipo por compañía. Entonces nosotros necesitamos por lo menos 10.000 equipos para poder satisfacer las necesidades que tenemos. Comandante, una precisión que quisiéramos pedirle. ¿Ustedes dependen respecto de su presupuesto la compra de equipos del Ministerio del Interior o de la PCM, la presidencia del Consejo de Ministros? Ya, le explico. Con el Decreto Legislativo 1260 se crea la Intendencia del Cuerpo General de Bomberos, que es un ente público que está inscrita al Ministerio del Interior. Ellos son los que reciben los fondos para que atiendan todos los requerimientos o necesidades que tienen los bomberos. Comandante, una consulta adicional y con respecto a lo que usted ha mencionado y lo reitero. Usted nos dice que de haber tenido mayores equipos, quizá la tragedia no hubiera sido esta, quizá la situación de nuestros bomberos sería otra. Ahora, cuéntenos, por favor, cuáles son las consecuencias para que de repente la gente y los servientes nos entiendan de no tener los equipos. Hay emergencias que se quedan sin atender, hay bomberos heridos. La urgencia de esto, ¿no? Sí, efectivamente. Como ya lo expliqué, estos equipos vienen donados y ya son de segundo uso. Ya han cumplido sus cinco años de vida, porque de acuerdo con las normas internacionales, estos equipos duran cinco años. Estos los recibimos acá, muchas veces vienen de Japón, de Estados Unidos, de Canadá, y los volvemos a reciclar y lo usan los peruanos. ¿Y cuánto tiempo lo podrían utilizar ellos? No, ya no. Esto, de acuerdo con normas internacionales, a los cinco años tú le tienes que dar de baja. Pero ellos lo siguen utilizando. ¿Cuánto tiempo lo utilizan ellos? Lo usamos cinco años más. Hace cinco años que no se compran equipos al Cuerpo General de Bomberos. No tenemos equipo de protección personal. Y es lo peor. Estos equipos de protección, hay tres bomberos que usan un equipo. ¿Se lo prestan? Sí, se lo prestan. Es antihigiénico también. Lo que nos cuenta, comandante, es, digamos, una tragedia en sí misma, porque, vamos a decirlo coloquialmente, siempre nos llenamos la boca hablando de las autoridades, hablando muy bien de los bomberos que lo tienen más que merecido. Ese reconocimiento que hacemos siempre, pero que tiene que venir de la mano con, por lo menos, un equipamiento apropiado. Si usted nos cuenta que se están licitando, se van a comprar 200 equipos y son 17 mil bomberos, tenemos que hacer el llamado al presidente de la República, al presidente del Consejo de Ministros, al ministro del Interior, para que se movilicen y haya una compra a los equipos que necesitan los bomberos. Lo que le preguntaba Sigrid, ¿qué tan vital es para un efectivo, para un bombero, contar con estos implementos? ¿O es algo de lo que puede prescindir? No, 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 definitivamente no. De acuerdo con las normas, un bombero no puede ingresar a un incendio si es que no cuenta con su equipo de protección personal completo, que es el pantalón, la capucha, la máscara, el casco, las botas, y su balón de aire, que es el balón de autocontenido. Si no tiene el equipo completo, está prohibido, no puede ingresar a la emergencia. Entonces, digamos que de tener pocos equipos, también se reduce la posibilidad de que más bomberos puedan atender una emergencia de manera más pronta, ¿no? Más rápida, más eficaz. Por eso es que están usando, efectivamente, por eso que tres bomberos usan un mismo equipo. Si dividimos las 24 horas del día, van ocho horas, ocho horas, y un equipo lo usan tres bomberos. Ahora, comandante, los familiares de estos dos bomberos que han resultado heridos, ¿han recibido algún tipo de apoyo de parte del Estado, de parte de las autoridades? Mire, los bomberos estamos acá presentes, con los familiares, hemos estado con la familia de los dos bomberos, ¿no? Su familia está tranquila. Indudablemente, yo espero tener alguna reunión con el intendente, con el ministro del Interior, y ver, pues, qué apoyo se le puede dar a estos bomberos. Porque ayer conversaba con el papá del Águila, y su padre me dice que él se ha comprado un automóvil, todos los meses tiene que pagar una letra, y de repente él va a estar internado un mes, dos meses, no sabemos. Y cómo hago, me dice, ¿no? Entonces, tenemos que ver la forma de que el Estado pueda colaborar con los bomberos que están internados, porque no van a recibir, si es que no trabajan o no tienen un seguro, no van a recibir una remuneración, el Estado tendría que asumir de alguna forma todos esos meses que no trabajan y que están internados. Comandante, y precisamente quisiéramos una precisión, porque hace un tiempo hubo un evento en el que fallecieron bomberos, y se habló de que se iban a adquirir seguros para cada uno de estos efectivos, ya que no se les puede pagar un sueldo, ya que no se les puede dar un reconocimiento económico como merecen, como sí ocurre en otros países, se habló de un seguro. ¿Se realizó esta licitación, compra de seguros para los bomberos? ¿Hubo algo más allá de la promesa? Mire, las compañías de seguro nos consideran a los bomberos como personas con un trabajo de alto riesgo, por lo que somos la primera respuesta. En algún momento tuvimos reuniones con APC, que es la Asociación Peruana de Seguros, para poder ver la forma de comprar una póliza abierta con 100 bomberos, sin nombres, ya que el índice de pérdida de vida de los bomberos es muy bajo, muy bajo, pero lamentablemente no, nos exigían que teníamos que abrir esta póliza con nombre propio, y nosotros no somos mandrake para poder decir qué bombero puede tener un accidente. Y aparte que por el alto riesgo es muy cara la póliza. Yo espero que a raíz de este tema que usted ha tocado, podamos sensibilizar a APC y ver la forma de que nos creen una póliza flotante, sin nombres, para cuando un bombero sufre un accidente, pueda tener ese beneficio. Bien, comandante, muchísimas gracias. El reconocimiento nuevamente para los bomberos. La verdad que escuchar muchas de estas cosas, Cere, nos avergüenza no tener una respuesta concreta, una reacción más allá de la emergencia. Ha habido este problema con dos bomberos, están siendo bien atendidos. Nuestro reconocimiento de salud está allí, la presidenta, colaborando, atenta a lo que va a ocurrir. Pero qué pasa con tantos otros bomberos que necesitan estar protegidos, es decir, un doble sacrificio, ya no solamente lo que ocurre cada vez que hay un siniestro. Le agradecemos, Ricardo, al comandante, a ustedes por esta información. Estas cosas podrían evitarse. Eso es una de las cosas más preocupantes, de tener mejores equipos, mayores implementos. Así que vamos a esperar que el Estado no solamente apoye en este caso, sino también en general a nuestro valiente cuerpo de bomberos. Imagínate, si le dé congresistas a los que no les alcance el sueldo. Imagínate lo que está pasando con los bomberos. 7 de la mañana con 44 minutos.